Podrían haber hecho nuevas construcciones pero no están pagando de acuerdo a las nuevas construcciones. En un operativo inopinado realizado por el Área de Defensa Civil junto al Área de Turismo de la Municipalidad de Nuevo Chimbote se inspeccionó a tres grifos de las cuales dos no cumplían con la normatividad de Defensa Civil y fueron notificados. Entre estos grifos se encuentra Chimbote Corp, empresa de petróleo perteneciente al empresario Josué Noriega, donde se constató que no contaba con la cantidad suficiente de extintores lo que podía representar una tragedia. Razón por la cual se le hizo el requerimiento para el 25 de agosto, caso contrario será multado con 30 unidades impositivas tributarias. Ahorita lo que nosotros estamos haciendo es un requerimiento a todos los grifos para la fecha 25 de agosto. Vamos a actualizar y en base a eso, de acuerdo a ley, emitimos las RD por el desfase en el monta pagado. Ahora, digamos, podrían haber hecho nuevas construcciones pero no están pagando de acuerdo a las nuevas construcciones. Ahorita, con lo que voy a programar para el 25 de agosto, detecto que hay tres estaciones de servicio. Lo que nosotros hacemos es actualizar la base de datos y hacer el cobro de agosto. Podrían haber hecho nuevas construcciones pero no están pagando de acuerdo a las nuevas construcciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!